Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que a pocas horas de que salga a la luz el nuevo sencillo de Shakira, esta vez en colaboración con el productor argentino Bizarrap, las especulaciones en redes sociales no se detienen, más cuando en Miami en los últimos días se ha visto una avioneta sobrevolando la ciudad con una pancarta que se leía, una loba como yo no estapa tipos como tú, con fecha 11-01-23, para muchos fanáticos de la cantante barranquillera la pancarta tenía destinatario y nombre propio, Gerald Piqué, la expareja de Shakira, esto no hizo sino encender las redes sociales en donde circula parte de la quesería, el explosivo nuevo sencillo que vendría a tomar el relevo después de monotonía, según un usuario en twitter la nueva canción de la barranquillera tendría explosivas referencias a Piqué, a continuación se puede leer algunos de los posibles versos del nuevo sencillo de Shakira, a ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú, esto es para que te mortifique, mastica y traga para que no pique, yo contigo yo no regreso ni aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critique, yo solo hago música, perdón que te salpique, es importante mencionar que el 10 de enero se develó uno de los rumores más sonados de los últimos días, con quien sería la colaboración de la nueva canción de Shakira, de todo se ha comentado en redes sociales, algunos hablaban de una colaboración con Karol G, sin embargo a través de redes sociales se confirmó que el elegido en esta oportunidad fue Bizarrap, que compartió una publicación que emocionó a los seguidores de la barranquillera, el estreno será este miércoles 11 de enero, por lo que los seguidores se le intérprete de monotonía y te felicito, pese a que se desconoce la hora del lanzamiento, varios ya cuentan las horas para conocer el tema, que seguramente se posicionará en los primeros lugares como lo hicieron los anteriores sencillos, en la fotografía se ve que Bizarrap vistiendo una chaqueta azul de la marca Gucci, una básica en color blanco y con su gorra en color negro que cubre la mitad de su rostro, por su parte Shakira luce un pantalón satinado en color fucsia, acompañado de un crop top del mismo tono con encajes bordados, sobre sus hombros cae lo que parece ser un kimono de fondo verde, con estampado en cadenas doradas.